aliste dos colones más para la gasolina super seis colones para la plus 91 y 24 colones más para el diésel así será el aumento en los combustibles que autorizó este viernes 22 de octubre la autoridad reguladora de los servicios públicos tras una solicitud que hizo recope a inicios de mes con estos aumentos el precio quedaría así 736 colones el litro de gasolina super 721 la gasolina plus 91 y 620 colones el litro de diésel esto será oficial con la publicación en la gaceta